¿Qué consejos le darías a alguien que está pensando en adoptar, entonces? Vale, yo lo primero que hago es un estudio de la familia. ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus horarios? Aunque suene feo, ¿cuál es su economía, su capacidad económica? Porque no lo mismo. A partir de ese estudio de la familia, entonces ahí empiezo a generar tendencias. ¿Qué podría encajar? Si eres una persona que eres muy sedentaria, pues oyes, quizás un border collie, un perro más cañero, pues no sea la mejor opción. O si eres una persona que estás todo el día en el monte o que te encanta correr, que te encanta hacer deportes, que tal, tal, pues oyes, igual un moloso tampoco es la mejor opción. Porque vas a querer darle más caña al perro de la que puedas soportar probablemente. Y ya no solo eso. Estamos hablando de adoptar. Yo siempre me inclino por la adopción de la edad del perro. O sea, yo, por ejemplo, familias primerizas, ¿qué suelo recomendar? Un galgo adulto. Porque el galgo es un perro que es que es una gozada. A ver, siempre que no haya problemas, por detrás, siempre estamos hablando de perros que viven, digamos, sin problemas hasta donde sabemos. Pero es un perro que es muy tranquilo, pero que después, si te vas a hacer una ruta perfectamente, sin ningún tipo de problema, pero generalmente, de hecho, decimos mucho lo de galgo de sofá, ¿no? Porque se pone el sofá y ya está. O sea, entonces, en líneas generales suele ser bastante sencillo ir componente adulto, incluso senior, ya te diría. O sea, a mí cuando la gente me pregunta, digo, yo no meto cachorros en mi casa. Yo sí puedo meter un perro senior muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque vienen, o sea, ya vienen bastante más tranquilos, tienen una capacidad de adaptación generalmente mayor, no tienes que trabajar todas las fases esas de cachorro o perro adolescente que, como en cualquier animal, incluido el humano, pues es complicadilla. Entonces, es un factor importante. Después, las necesidades también del individuo. Pues, oyes, no va a ser lo mismo adoptar un perro con Lisbaña que un perro tal. Pues es que, si te lo puedes permitir, mejor. Uno con Lisbaña, por ejemplo, porque estás ayudando a un perro que lo necesitaba, ¿vale? Entonces, hay que enfocarse. Lo mismo con niños. Hay niños en casa, pues ahí ya tendré que vigilar el individuo, el perro, conocer al perro a nivel individual, ya no a nivel raza ni nada por el estilo. Entonces, son un montón de factores que van a afectar en que haya una devolución del perro después o no. Yo me he encontrado con situaciones de decir, voy a llamar a X protectora y decirles, ¿qué habéis hecho? No podéis hacer las cosas así, no le podéis dar esto a una persona que nunca ha tenido un perro. Esto, no solo protectora, hay criadores también. O sea, se hacen casi peor, se hacen muchas barbaridades. Entonces, al final, creo que en todo el concepto del mundo del perro tenemos que ir concienciando y tomando valor sobre la importancia de este tipo de cosas. De hacer eso que le llaman ahora el match, ¿no? Entre la familia y el perro. Y buscar lo indicado, vamos. No, y además yo creo que lo que estás diciendo tú, o sea, hay muchas veces que las propias protectoras, por falta de recursos, no pueden hacerlo muy bien. Entonces, contar con un educador, con alguien como tú, para suplir lo que la propia protectora no puede hacer porque no dan abasto, sería estupendo, fabuloso, por no decir otra cosa. Sí, la verdad que sí. Exactamente. Al final, es eso, las protectoras, por desgracia, no pueden más. No, claro, hacen lo que pueden y bastante hacen. Y sin ayuda, sin ayuda, eso, que muchas veces yo soy el primer crítico con los educadores, que vamos a las protes, en plan de yo vengo aquí, ah, como, no, tío, tú vienes aquí a limpiar mierda y nos vamos a ir conociendo y vamos a ir fluyendo. Una protectora no puede decir, oye, aparece Menganito, te vas a encargar del área de adopciones, coña. Tiene que conocerte muy bien, saber muy bien cómo piensas porque no puede, está dando perros. Bueno, claro, es súper importante, o sea, al final es la clave de todo, sí, sí. Exactamente, y siempre te puedes equivocar, ¿vale? O sea, aun haciéndolo todo bien, siempre te puedes equivocar, ¿vale? Entonces, de hecho, con un caso que pasó hace poco, que todo pintaba bien, todo era maravilloso, pero ¿qué pasa? Cuando adoptamos o compramos a un perro, porque la gente piensa que eso lo pasa con las adopciones, pero con las compras también, el perro al llegar a casa pueden aparecer cosas que no se habían visto antes, ¿vale? En este caso, pues, por ejemplo, ocurrió eso, aparecieron cosas y se hizo incompatible por un riesgo de bienestar, ¿vale? Había peleas entre dos de los perros. Pues, en ese momento, ya está, nos hemos equivocado, damos marcha atrás, corregimos la situación y listo. Si no se puede, trabaja loco. Si se puede trabajar a nivel de comportamiento y demás, fenomenal. Pero hay situaciones en que, por la disponibilidad de la familia o por la situación que sea, no se puede. Pues, ya está, damos marcha atrás, nos hemos equivocado, somos humanos, es lo que hay. Hay que intentar hacer siempre las cosas lo mejor posible.